Y no le pide concielo Que te mantengas castigo Que esté durmiendo con otro Que esté soñando conmigo La idea Y noche me abandona Que tu no me bite Que sabes que te quiero Que tú vuelves a vivir Que me busques soátus sinotros Te perdono porque siento amor Sin tu amor, sin tu amor Se me parte el corazón Sin tu amor, sin tu amor